¡Aplausos! Se levanta a las siete y media y sin duro se va a estudiar Ella quería un gran hermano, pero a su madre no la dejó triunfar En la escuela de 37 dicen que tiene creatividad Si confirma sus buenas dotes, algún famoso logrará maquillar Mi niña con sus minifarditas de breca Se pone bonita alta, por si refresca Mi niña Mi niña de imitación tiene camiseta Y algún pantalón de alzada sin etiqueta La tía del mercadillo se cocha a estar aquí con papón De luchar por el cenario, porque la gente no tiene un olor La tía del mercadillo se anda robando mi corazón Y casi fue la mañana cuando me canto yo Guapa 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 Y mira que baratito te ando vendiendo mi corazón La tía del mercadillo te ando vendiendo mi corazón La tía del mercadillo, hasta la perla de su ombligo pasea con gracia por la ciudad Mi niña se fue el poder delito de la playa Y se trajo los shampoos y las toallas Mi niña de imitación tiene un encanto tan verdadero que asoma por encima de sus vaqueros La tía del mercadillo, hasta la perla de su ombligo pasea con papón La tía del mercadillo se cocha a estar aquí con papón Y se trajo los shampoos y las toallas porque la gente no tiene un olor La tía del mercadillo anda robando mi corazón son son Y casi toda la mañana cuando me veo lo que canto yo Guapa 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 Y mira que baratito te ando vendiendo mi corazón El desenlace Guapa 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 Mi niña vino mostrando toda la espalda, con un cinturón muy ancho a modo de espalda. Mi niña lo vino sola, mira qué panto, en un coche de un gato vino con su angango. Lo explico. Angango, Cali y Sevilla, Merdellón en Málaga. Angango, Cali, porque reciben su nombre por la forma de hablar. Angango. Vamos, que ni vino con el novio, le voy a dar cuenta de que venga. La vida en el cabillo, tengo un chantalito malo, me escuchan por el ciudadano, porque la gente no me lo conoce. La vida en el cabillo, me encanta robar todo el corazón, son, 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 como vino los un novios, desde aquel día del canto, no. Guadra, 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 guadra. Mi corazón. Mi corazón. ¿Cómo dice? Mi corazón. Mi corazón. Ué. Mi corazón. ¿Y dice? Mi corazón. No me espero. Mi corazón. Seguís. Mi corazón. Corazón